Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarles de nueva cuenta. En esta ocasión para concluir el primer módulo de este diplomado, que se refiere a los antecedentes históricos de la democracia en México. El día de ayer revisamos, como lo habíamos comentado desde el inicio, de manera superficial, panorámica, muy general, estos antecedentes ocurridos en el siglo XIX, y hoy nos vamos a enfocar en los antecedentes más recientes del siglo XX. Pero bueno, pues vamos a retomar la exposición en el punto donde la dejamos ayer, el último periodo histórico que vamos a revisar del siglo XIX, muy someramente, solamente para tener contexto, que nos sirva de puente para el inicio del siglo XX que vamos a comentar hoy. Bueno, pues se refiere a el porfiriato. Ya lo habíamos empezado a comenzar ayer, sabíamos, habíamos comenzado a discutir el día de ayer, habíamos comentado que, bueno, pues es un periodo en donde hay cierta estabilidad política, económica y social, pero es un periodo que difícilmente pudiésemos considerar afín a la democracia. En lo particular, yo estimo que Porfirio Díaz es uno de los personajes de la historia que ha sido juzgado más cruda, más críticamente. Quizás esto responde al sistema político que derivaría del movimiento revolucionario que al final de cuentas terminó por desplazar el régimen previo, el porfiriato. Es decir, en un momento más vamos a pasar a ello. El movimiento revolucionario, al final de cuentas, sentó las bases del actual sistema político mexicano, se institucionalizó el propio movimiento revolucionario, incluso la denominación de una de las entidades más importantes de este nuevo sistema político mexicano que nace en el siglo XX, pues tiene en su en su lema, en su denominación, en su nomenclatura, esta expresión de institucionalización. Estamos hablando de el partido revolucionario institucional, es decir, una entidad política que de alguna manera refleja esta institucionalización de el movimiento revolucionario y de todos los beneficios que trajo consigo el movimiento revolucionario en beneficio de la mayoría de la población. Pero reitero, eso lo vamos a comentar en un momento más. Vuelvo a instalarme en el periodo del porfiriato. Les decía que a mí me parece que es una figura que ha sido, pues quizás hasta injustamente criticada. Esto, por supuesto, haciéndome cargo de los excesos que se cometieron durante este periodo, pero lo comento en particular porque en algunas ocasiones estamos acostumbrados a entender, estudiar la historia en términos un tanto maniqueos, en cuestiones de bueno y malo, en cuestiones de liberales y conservadores, en cuestiones de traidores y patriotas, en cuestiones de héroes y villanos. Al final de cuentas, creo que hay que tomar en consideración que todos los personajes de la historia son personas de carne y hueso, fueron personas de carne y hueso, con vicios y virtudes, con aciertos y hierros, y que aquí adquiere nuevamente relevancia el concepto de historicidad que comentábamos ayer. Al final de cuentas, bueno, pues el rumbo que toma una línea del tiempo se define en atención a la intervención que tiene cada persona en un momento determinado en esa línea del tiempo. Les ponía el ejemplo de la pandemia, se va a escribir sobre la pandemia en retrospectiva, como un evento histórico, pero la manera en que se afrontó la pandemia tiene que ver justamente con esta historicidad, es decir, cómo se construyó la línea del tiempo a partir de la pandemia, pues tiene que ver con el factor de historicidad. Bueno, si esto lo aplicamos a cualquier pasaje histórico del pasado, pues no es lo que se tomó, la ruta que se trazó a partir de esas decisiones, a partir de esos eventos, a partir de las personalidades de quienes intervinieron en ellos, etcétera. Bueno, todo esto lo comento para, sin tratar de hacer ninguna apología, por supuesto, de la figura del presidente Díaz, pero me parece que hay que tomar con cierta, hay que ver con cierta objetividad algunas de las cuestiones que pudiésemos considerar en términos un tanto positivos durante el régimen del porfiriato, Como estos aspectos que les digo de la estabilidad económica, la estabilidad política, al final de cuentas, pues se logró socavar esta situación de inestabilidad, esta situación de conflictos con el exterior, se fortaleció de alguna manera el principio de soberanía, el sentimiento de nacionalismo, se sentaron algunas de las bases de la industrialización en México, por supuesto, reitero, así no me cargo de los excesos que ello implicó, ¿no? En fin, hubo algunas cuestiones que pudiésemos considerar digamos en términos positivos, aunque reitero, esto por supuesto no es ninguna apología, sino simplemente lo comento como para abonar a este planteamiento de estudiar la historia en términos un tanto más objetivos, reconociendo que los personajes que la configuraron son, a final de cuentas, seres humanos, personas de carne y hueso con virtudes y defectos, como lo comento, ¿no? Bueno, como lo que nos interesa es identificar antecedentes históricos de la democracia o bien del sistema político en estos pasajes que estamos revisando, bueno, pues podríamos comentar respecto al periodo del porfiriato esta cuestión que ya he comentado reiteradamente de la estabilidad política, de alguna manera la estabilidad económica que pues se traducía también en cierta estabilidad política, la construcción de una clase aristocrática, de una clase también intelectual, habrá que recordar que durante el periodo del porfiriato se dio un impulso sumamente importante a las cuestiones artísticas, el Palacio de Bellas Artes pues es un legado de este periodo del porfiriato, en muchas ocasiones se pierde vista que a final de cuentas Porfirio Díaz y Benito Juárez tuvieron, coincidieron en el mismo centro formativo, estamos hablando del centro de ciencias y artes de Oaxaca y bueno pues Díaz puede ser que haya estado influenciado por esta formación académica y que a partir de ello durante su cuestión se le haya dado un impulso importante a las cuestiones ligadas con la educación, el arte y demás, habrá que recordar que también durante los últimos años del porfiriato se crearon las bases de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto después tendría un trazaría su propio destino la Universidad sobre todo durante el periodo post-revolucionario y en esto jugaría un papel importante una de las figuras más emblemáticas también de la intelectualidad del siglo ya no XIX sino del XX José Vasconcelos actualmente todos sabemos que el lema del escudo de la Universidad Nacional pues es de la autoría de José Vasconcelos este de Por Mi Raza hablará el espíritu que estaba basado en estos planteamientos que él hacía sobre la raza cósmica y demás pero bueno ese es objeto de otra discusión el caso es que durante este periodo del porfiriato bueno se logró esta cierta estabilidad teníamos en la práctica la realización de comicios aunque como ya lo habíamos comentado y esto es pues por todo mundo sabido eran comicios que en realidad se llevaban a cabo en términos de simulación no tenían ninguna repercusión no había ninguna posibilidad de que las fuerzas opositivas ganaran elecciones todo estaba diseñado como para que Porfirio Díaz siempre saliera avante en cada convocatoria a las urnas en las que se presentaba y bueno pues esto se mantuvo a lo largo del tiempo ¿no? algunas de las cuestiones digamos de tipo técnico que se mantuvieron durante el porfiriato que encuentran su origen desde la constitución del 57 se refieren a la organización de las mesas directivas de casilla y bueno como comentábamos ayer las mesas directivas de casilla a su vez pudiesen tener un antecedente todavía más añejo que data del año de 1812 cuando se realizaron las convocatorias para las cortes de Cádiz ¿no? ya veíamos que incluso la composición de aquellas mesas directivas de casilla o mesas recolectoras de voto pues guardan mucha similitud con la integración de las actuales mesas directivas de casilla que tenemos en nuestra democracia moderna bueno también durante el periodo del porfiriato algo que vale la pena tener presente es cómo se empiezan ya a percibir a constituir los partidos políticos con características más cercanas a las que tienen en la actualidad ayer comentábamos que en la literatura especializada se suelen identificar distintos bloques de tiempo distintos momentos que definen digamos las características de los partidos políticos el desarrollo histórico que estos han tenido comentábamos que al principio eran rechazados porque se percibían como facciones como clubes como grupos de interés particular después ya entran en esta etapa de males necesarios y después entran en la etapa de legalización bueno pues los antecedentes de esa etapa de legalización para el caso mexicano los podemos identificar justamente durante el porfiriato de hecho hay muchos autores que coinciden señalar que la figura de Francisco I. Madero jugó un papel importante en el impulso que tuvieron justamente los partidos políticos o estas entidades que a la sazón se convertirían en los partidos políticos durante el periodo del porfiriato sobre todo durante los últimos años ¿por qué? pues porque los partidos que terminaron por impulsar la candidatura de Francisco I. Madero y el propio desarrollo que tuvo Francisco I. Madero durante su etapa de proselitista de candidato pues tiene muchas particularidades que se asemejan a las que distinguen hoy a los partidos políticos es decir estamos hablando de entidades políticas que ya tienen una infraestructura entidades políticas que tienen una articulación que tienen una presencia territorial entidades políticas que permiten llevar a cabo actividades justamente de tipo proselitista ras de tierra los mítines las concentraciones las marchas etcétera habrá que tomar en consideración que a principios del siglo XX no teníamos radio no teníamos televisión o por lo menos pues no tenían digamos un alcance masivo como se tuvo con posterioridad apenas estaba en ciernes el desarrollo de esta tecnología la televisión pues todavía ni pintaba pero pues si podíamos ya advertir los primeros años de desarrollo de la radio bueno el caso es que durante esta época podemos advertir estas prácticas político-electorales ya con mayor afinidad a las que tenemos en la actualidad a partir de la aparición ya mucho más protagónica de los partidos políticos bueno el siguiente periodo histórico se refiere a la a la a la revolución bueno a final de cuentas les decía no se trataba de hacer una apología del porfiriato es para todos sabido que había muchos excesos que había una desigualdad social rampante que había una estratificación social sumamente desequilibrada es decir había élites dominantes sumamente poderosas en términos políticos y económicos y la mayor parte de la población pues vivía en condiciones de pauperización no bueno pues estas condiciones tan genéricas que estoy describiendo sabemos que es mucho más complicado todo esto no que había figuras importantes como el latifundio que como les decía se habían sentado las bases de la industrialización esto permitió el asentamiento de algunas empresas extranjeras que se beneficiaban de ciertas concesiones que otorgaba el gobierno encabezado por Porfirio Díaz en detrimento por supuesto del resto de la población había mano de obra barata que vivía en condiciones sumamente difíciles en fin o sea era mucho más complejo de lo que estoy comentando pero en términos generales lo que podemos concluir es que había pues una inconformidad social justamente por esa desigualdad que se podía manifestar que se podía advertir bueno pues esto generó cierta animadversión como ya lo sabemos cierta efervescencia social y política que pues comenzó a gestarse con algunos años previos a el detonante del movimiento revolucionario sabemos que oficialmente formalmente esto dio inicio el 20 de noviembre de 1910 a partir de una convocatoria lanzada por el presidente bueno el candidato perdedor de las últimas elecciones en las que participó Porfirio Díaz que era Francisco I. Madero ya comentábamos ayer que bueno pues algunos años antes en 1908 Porfirio Díaz declaró que en una entrevista concedida al periodista norteamericano Krillman que México ya estaba preparado para la democracia y esto sugería que él se iba a hacer a un lado justamente en las próximas elecciones lo cual no ocurrió la declaración alentó las aspiraciones políticas de varios personajes entre ellos quizás el principal como todos sabemos Francisco I. Madero se presentó a elecciones no las ganó después se convirtió en un perseguido político tuvo que huir incluso a los Estados Unidos estuvo preso antes de ello en San Luis Potosí donde proclamó el plan de San Luis justamente para rebelarse en contra del gobierno de Díaz para denunciar el fraude electoral etcétera bueno a final de cuentas se generó este movimiento revolucionario que resultó sumamente complicado porque había muchas causas como les decía pues a final de cuentas las condiciones que distinguían al porfiriato eran bastante complejas se estaba generando una clase trabajadora en condiciones sumamente pobres sumamente difíciles la clase campesina que era la la mayoritaria bueno trabajaba la tierra en beneficio de los latifundistas de los grandes hacendados etcétera entonces bueno pues surgieron distintas manifestaciones de protesta algunas ya de manera violenta que se concretaron sobre todo se cristalizaron a partir de el 20 de noviembre de 1910 pero esto de que al final de cuentas había digamos distintos intereses de los líderes revolucionarios me parece que es importante tenerlo presente para explicar por qué el movimiento revolucionario no concluye con el derrocamiento de Díaz sino que se extiende durante prácticamente dos décadas más como lo vamos a ver a continuación en realidad el movimiento revolucionario podríamos considerar que no concluye sino hasta la presidencia de Álvaro Obregón y de hecho yo me atrevería a decir que más bien hasta la presidencia de Plutarco y Díaz Calles y el periodo que vino después del asesinato de Obregón que conocemos como el maximato porque en ese periodo es cuando realmente se logra socavar cualquier conflicto armado y es cuando se institucionaliza la búsqueda por el poder por una vía no armada entonces yo me atrevería a decir que el movimiento revolucionario abarca desde los primeros años del siglo XX quizás con las huelgas de Cananea y demás hasta la tercera década del mismo siglo en 1929 que es cuando se funda el Partido Revolucionario Institucional o bueno su antecedente que es el Partido Nacional Revolucionario pero bueno sobre eso vamos a volver un poco más adelante el caso es que durante esta década de 1910 está ahí el movimiento y les decía que es sumamente importante tener en consideración que a final de cuentas hubo distintos líderes que tenían distintas perspectivas de hacia dónde se tenía que dirigir el movimiento sabemos que por ejemplo en el caso del sur pues una de las figuras más representativas que quizás es como el prototipo de la revolución mexicana y que sigue teniendo mucha vigencia en la actualidad respecto al cual pues es una figura respecto a la cual se siguen aglutinando varios de estos ideales de progreso de libertad de igualdad etcétera estamos hablando de la figura de Emiliano Zapata ¿no? bueno pues sabemos que Zapata una de sus principales prioridades una de sus principales guías para participar en el movimiento armado era que la tierra se distribuyera de forma equitativa entre el sector campesino ¿no? bueno en el caso de Francisco Villa de Doroteo Arango que era un revolucionario que pues comenzó su movimiento en los estados del norte justamente en Durango y Chihuahua de hecho en la actualidad no sé si nos acompaña alguien de Durango o de Chihuahua pues ahí todavía como cierto recelo respecto a qué entidad pertenecía Francisco Villa ¿no? bueno Francisco Villa fue un revolucionario también muy connotado uno de los grandes personajes de este periodo histórico que estamos comentando pero que también conviene analizar en estos términos de objetividad ¿no? porque a final de cuentas si bien Villa tuvo una participación destacada y perseguía ideales mucho muy legítimos ya instalados en el movimiento armado cierto es que pues Francisco Villa tiene un origen más bien de bandolero ¿no? habrá que recordar que el gobierno de los Estados Unidos lo perseguía justamente por algunos actos que había cometido de bueno actos ilegales en la Unión Americana ¿no? y bueno pues teníamos algunos otros grupos políticos que quizás perseguían ideales no tan sociales si se me permite esta expresión sino más bien en términos de tipo político de proyecto de país como es el caso de los constitucionalistas cuyo principal representante pues todos lo sabemos es Venustiano Carranza y otros grupos que quizás tenían un proyecto igualmente político que por supuesto tenían pensado consumar a través de la vía armada como los personajes que ya hemos referido de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles que encabezaban el grupo de Sonora ¿no? bueno el caso es que había al final de cuentas muchos intereses envueltos en el movimiento revolucionario y esto les decía puede ser que nos ayude a entender por qué este no concluyó con el derrocamiento o la renuncia porque al final de cuentas pues se dio todo un movimiento armado pero Díaz no fue realmente asediado militarmente sino que al ver el conflicto que se había generado todos sabemos que decidió renunciar negociar con Madero quien se presentó a elecciones una vez que Díaz renunció a la presidencia resultó electo y Díaz se autoexilió a Francia ¿no? bueno entonces es creo yo importante reconocer estos distintos intereses que convergían durante el movimiento revolucionario y que de alguna manera pues nos ayudan a entender los sucesos que se suscitaron durante este periodo histórico bueno pues en la lámina tenemos algunos de los más importantes básicamente ya hemos hecho referencia a los primeros en 1908 Madero publica la sucesión presidencial después de haber sido este bueno de haber participado en estas elecciones y resultar perdedor en 1909 se forman cuatro partidos el democrático el reeleccionista el nacional democrático y el antireeleccionista el antireeleccionista fue el primer partido con organización moderna con base social principios programa político organización de campañas algo a lo cual ya había hecho yo alusión en el año de 1910 Díaz se proclama ganador de las elecciones y se desata la revolución en un año siguiente al año siguiente Díaz renuncia y se convoca a nuevas elecciones Madero se postula por el partido constitucional progresista y gana se fundan nuevos partidos el liberal radical el popular evolucionista el católico el liberal nacional bueno este partido católico es también importante tenerlo presente para comprender el fenómeno de los de la cristiada que se dio algunas décadas posteriores habrá que recordar que desde la mitad del siglo previo justamente con la promulgación de la constitución de 1857 pues se generaron muchas inconformidades por parte del clero y de algunas clases pues digamos encumbradas pero en particular del clero y bueno pues esta reticencia en realidad no es que haya sido efímera se mantuvo durante todo toda la segunda mitad del siglo 19 de hecho pues no se menciona mucho pero el clero también tuvo un papel importante durante el intento de del segundo imperio encabezado por maximiliano y bueno pues este recelo de el clero se mantuvo presente durante toda la segunda mitad del siglo 19 como lo comento y también durante los primeros años del siglo 20 de hecho pues algunos movimientos revolucionarios fueron apoyados igualmente no de forma abierta pero sí en la práctica por el clero por la clase clerical y bueno pues obviamente esta participación del clero en el movimiento revolucionario pues perseguía el interés de pues que al final se pudiese revertir en parte o por lo menos reconfigurar esas decisiones que habían se habían tomado a partir del contenido de la constitución del 57 y de las leyes de reforma bueno a final de cuentas esto no ocurrió aquí así y de hecho pues justo porque no ocurrió de esta manera se generó este conflicto en el gobierno emanado entre el gobierno emanado de la revolución y los grupos católicos lo que conocemos como la cristiada una o la guerra de cristeros una persecución que el régimen político emergido de la constitución encabezado por Obregón y por Calles perpetuaron en contra de algunos grupos religiosos sobre todo católicos por pues esta estas diferencias ideológicas políticas incluso económicas que se podía advertir durante este periodo entonces pues por eso no resulta extraño que en la gestación del movimiento revolucionario pues hubiera una manifestación política representada por un partido que tuviera una ideología de tipo confesional un partido católico bueno después pues evidentemente con la llegada de la constitución con la promulgación de la constitución del 17 contrario a lo que estos sectores hubiesen pensado pues más bien se confirma el principio de laicidad y bueno pues esto da al traste con las expectativas que se hubiesen generado sobre la reconfiguración del sistema político en términos de dar cabida a estas expresiones religiosas es decir flexibilizar el principio de de laicidad y bueno pues hablando de este principio de laicidad ayer lo comentamos aunque en realidad no lo relacioné con el estado de cosas actual o con con el sistema las características del sistema político y electoral actual pero bueno me parece sumamente importante reconocer que el principio de laicidad pues es uno de los pilares del estado mexicano incluso pues como lo estamos comentando hemos sorteado guerras hemos sorteado conflictos bélicos justamente para hacer prevalecer este principio de equidad ello explica pues la importancia que sigue teniendo en la actualidad y porque ya para aterrizar esto que estamos comentando al plano electoral en ocasiones el principio de laicidad cuando se vulnera pues tiene como consecuencia jurídica la nulidad de una elección en concreto sabemos que hay varias experiencias en donde se esgrime este argumento de violación a principios constitucionales tomando como referencia en particular este principio constitucional de laicidad para decretar la nulidad de una elección cuando algún candidato algún partido político violenta este principio utilizando imágenes religiosas haciendo declaraciones de tipo confesional etcétera bueno pues eventualmente este actuar al vulnerar este principio pilar del estado mexicano puede tener como consecuencia la nulidad de la elección y bueno pues como todos sabemos en un segundo momento o una segunda consecuencia se refiere a la reposición del procedimiento es decir a la realización de elecciones extraordinarias entonces bueno pues este principio de laicidad lo comentamos ayer pero no me detuve a hacer énfasis en la importancia que tiene para la construcción y consolidación del estado mexicano y por qué es que en la actualidad incluso en la materia electoral se tiene que vigilar su prevalencia se tiene que procurar su vigencia su inviolabilidad bueno continuando con la línea del tiempo que tenemos en pantalla estábamos comentando algunos eventos del año de 1911 ya mencionamos la renuncia de días la convocatoria a nuevas elecciones en donde se presenta Madero postulado por el partido constitucional gana las elecciones se promulga la primera ley electoral por parte de Madero esto ya lo había comentado el día de ayer es uno de los antecedentes digamos ya más contemporáneos de del sistema político electoral del sistema de partidos y sobre todo un antecedente que podemos identificar ya en términos de institucionalidad política es decir ya no se trata de una de una práctica o de un conjunto de prácticas en términos consuetudinarios sino más bien de una codificación de una sistematización de esas prácticas que al mismo tiempo pues también nos habla de un contenido para regular esas prácticas para reconocer jurídicamente algunas instituciones como las propias elecciones como las autoridades que emanan de las elecciones como los partidos políticos aquí tenemos por primera ocasión un instrumento de derecho positivo emanado de la constitución bueno en este caso estábamos hablando que todavía estaba vigente la constitución del 57 en donde se hace mención de los partidos políticos y aquí podemos identificar ya este procedimiento o esta etapa mejor dicho que también habíamos comentado que se menciona en la literatura especializada respecto a la legalización de los partidos políticos ya hicimos mención de la etapa de génesis de facciones la etapa de males necesarios ahora estamos comentando la etapa de legalización es decir antes de que en el mundo se reconociera en las constituciones de la naturaleza legal de estas entidades públicas de estas entidades políticas bueno pues primero se hizo mención de ellas en instrumentos de derecho positivo de orden secundario es decir no en las constituciones sino más bien en leyes secundarias bueno después tenemos el siguiente gran evento que resultó crucial no sólo para el movimiento revolucionario sino para sentar las bases del nuevo estado mexicano el estado mexicano que emanaría de la revolución y que sustituiría a el porfiriato estamos hablando de la constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de querétaro y a partir de la promulgación de la constitución pues sabemos que se establecen las bases justamente de lo que sería el estado mexicano es una constitución que bueno pues ahora a lo mejor conviene revisar con mucho más detalle una constitución que ha sufrido muchas reformas a lo largo del tiempo quizás ya es un porcentaje bastante considerable el que se ha modificado del contenido de la constitución a partir de su promulgación es una constitución que quizás pues convendría discutir a fondo quizás con el ánimo de tener una nueva constitución pues pues una discusión que está abierta desde hace mucho tiempo una constitución que quizás se tendría que ajustar a las nuevas realidades y también es una constitución habrá que decirlo que tiene la particularidad de que se ha convertido en un instrumento de tipo reglamentario me refiero a que a diferencia de otras constituciones del mundo en donde más bien se contienen principios que permiten la organización social política económica y demás de una comunidad política determinada y a partir de esos principios se construye todo el andamiaje institucional y jurídico que dan forma al estado bueno pues en el caso mexicano muchos de esos contenidos reglamentarios legales y demás bueno reglamentarios más bien están contenidos en la propia constitución y para muestra tenemos el botón del artículo 41 en donde se regulan todas las cuestiones comerciales de nuestro país o sea hay muchas cuestiones que son incluso de tipo técnico pero que están elevadas a rango constitucional en ese artículo 41 entonces bueno pues cada quien tiene su propia opinión al respecto por supuesto hay algunos estados en donde la constitución pues es casi como que inviolable el procedimiento para modificar la constitución es mucho más complejo e incluso en algunos diseños constitucionales y políticos para modificar la constitución se requiere la concurrencia de la población o sea se tiene mucho énfasis en el principio de soberanía popular o soberanía soberanía nacional y entonces para que una constitución sea modificada se requiere realizar un referéndum para que la población se manifieste respecto a esa modificación a la constitución bueno en el caso mexicano sabemos que pues tampoco es que sea muy sencillo llevar a cabo una reforma a la constitución se requiere una mayoría calificada como todos lo sabemos de ambas cámaras del congreso de la unión y además se requiere la ratificación la aprobación de una mayoría absoluta de las legislaturas que integran el pacto federal ¿no? bueno este en la práctica pues yo creo que que estos este mecanismo para reforma de la constitución pues quizás pudiera ser objeto de alguna revisión para identificar áreas de oportunidad porque este pues bueno solo por citar un ejemplo de por qué estoy comentando esto pues yo no no he sabido hasta el momento de que alguna legislatura estatal en algún momento se haya opuesto a una reforma constitucional o sea yo creo que eso sería casi como darse un un balazo en el pie porque pues después muy probablemente y esto lo planteo en términos un tanto maquiavélicos a lo mejor la legislatura federal pues terminaría por sancionar económicamente financieramente a la entidad federativa en cuestión ¿no? o sea me refiero a que si un estado se opone a aprobar una reforma constitucional pues a lo mejor después recibe menos ingresos porque sabemos que la ley de o la definición del presupuesto pues es una responsabilidad del congreso federal ¿no? pero les digo esto lo planteo en términos tanto maquiavélicos y por supuesto provocadores no estoy diciendo que así sea pero pues pudiera ser el caso ¿no? si tomamos en consideración cómo se dan algunas dinámicas políticas este bueno pues pudiera 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 ser bueno el caso es que la constitución pues significó por supuesto la punta de lanza para el diseño de este nuevo modelo de país otro aporte entre los muchos que podemos identificar de la constitución política se refiere al reconocimiento de garantías individuales que bueno pues dieron la pauta para que recientemente a partir del año 2011 se entiendan más bien en términos de derechos humanos o derechos fundamentales pero bueno resulta muy importante hacer mención de esto porque uno de los principales aportes reitero de la constitución no sólo para México sino para el mundo fue este carácter social ¿no? el reconocer prerrogativas individuales derechos jurídicos bueno bienes jurídicos tutelados por el Estado incluso no este no solamente respecto a la primera generación de derechos humanos es decir estos derechos que se refieren a la igualdad a la libertad a la dignidad humana etcétera sino más bien los derechos de tercera y de segunda y tercera generación los derechos civiles los derechos políticos y los derechos sociales ¿no? porque habrá que recordar que la constitución desde su origen reconoce por ejemplo el derecho a la salud el derecho a la educación es uno de los derechos más importantes el derecho consagrado en el artículo tercero el derecho al trabajo entre algunos otros ¿no? entonces bueno esta perspectiva social que se incorporó en el contenido de la constitución sobre todo en estos primeros artículos referentes a el entonces catálogo conocido como catálogo de garantías individuales pues fue un aporte sumamente significativo reitero no solo para el caso mexicano para el ámbito doméstico sino para el mundo de hecho bueno pues esto en opinión de muchos autores solo fue equiparable con el movimiento revolucionario que se vivió en Rusia en donde justamente también se plasmaron en los primeros derechos en los primeros instrumentos de derecho positivo emanados de la revolución rusa algunos derechos sociales ¿no? bueno el siguiente año en 1918 se promulga por parte del presidente Carranza la ley para la elección de poderes federales que bueno pues es un instrumento que apuntala algunos de los contenidos de la ley previa de 1911 pero ya tanto de forma más robusta ¿no? se forman cuatro nuevos partidos el liberal constitucionalista el nacional cooperativista el laborista el y el nacional agrarista y a partir de estos años de digamos que la segunda década del siglo XX es que los partidos políticos comienzan a adquirir estas características que los distinguen en la actualidad sobre todo considerando que pues ya existían estos instrumentos reglamentarios para su constitución para su funcionamiento para su reconocimiento público y legal bueno aquí tenemos una línea del tiempo que no solamente recapitula algunos de los temas que ya comentamos sino algunos que vienen a continuación y que nos permiten identificar las bases del sistema político actual bueno ya hicimos mención del clima de inseguridad de incertidumbre de convulsión que se observa en estos primeros años del siglo XX a partir del 1 de diciembre del 16 se reúne el congreso constituyente mediante la convocatoria a elecciones expedida por el titular del ejecutivo Venustiano Carranza el 5 de febrero del año siguiente se promulga la constitución política que nos sigue regiendo en la actualidad y el siguiente evento que me parece importante destacar es este que va de 1929 a 1934 que se conoce como el maximato en el cual Plutarco Elías Calles ejerció su dominio como jefe máximo de los revolucionarios mexicanos bueno ya habíamos comentado habíamos adelantado que durante la década de los años 20 bueno se postuló a las elecciones Plutarco de Díaz Calles todavía en un ambiente un tanto de efervescencia pues fue postulado Álvaro Obregón y después no creo que me estoy confundiendo primero fue Calles primero fue Obregón y luego Calles y cuando Obregón intentó reelegirse bueno pues ya sabemos la historia fue asesinado se cometió un magnicidio ya que había sido declarado candidato electo por un personaje justamente de un fanático religioso León Toral Carlos León Toral que pertenecía a estos grupos de católicos de los cristeros aunque pues se habla que más bien se trató de un complot político que bueno fue perpetrado por este autor material Carlos León Toral pero que en realidad pues contó con un entorno mucho más turbio incluso por ahí hay una hipótesis de que al realizarle la autopsia al presidente electo Álvaro Obregón se descubrió que había recibido impactos de distintos calibres lo cual sugiere que no solamente los impactos que recibió provenían de la misma arma pero bueno el caso es que después de este magnicidio se sucedieron algunos periodos presidenciales en donde en realidad quien ejercía el poder de manera pues un tanto sobreticia es decir no de manera abierta pero en la práctica pues de manera efectiva era justamente Plutarco Elías Calles Plutarco Elías Calles se erigió como el jefe máximo del movimiento revolucionario ya en esta etapa de intentos de institucionalizar la vida política del país y aquí tiene lugar este evento que yo ya había comentado y que resulta crucial para entender el desarrollo del sistema político mexicano durante las décadas siguientes estamos hablando de la fundación del partido nacional revolucionario que pudiésemos considerar como el abuelito del actual partido revolucionario institucional porque el partido nacional revolucionario fue fundado por Plutarco Elías Calles y por la élite dominante política en ese momento y después tendría un cambio de denominación como se señala en el penúltimo apunte de esta lámina en el año de 1938 ya durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río cambia su nomenclatura de partido nacional revolucionario por partido de la revolución mexicana en este periodo resulta muy importante tomar en consideración el fenómeno del corporativismo y del clientelismo político que comienza a gestarse en esos años porque en esos años los sectores que aglutinaban a las masas y a las clases populares sobre todo a la clase campesina al sector campesino y al sector obrero comienzan también a institucionalizarse a través de instituciones de organizaciones gremiales como las que se refieren en pantalla la CNC la CROC la CROM la CTM etcétera el origen de esto pues lo podemos identificar en la casa del obrero mundial y algunas otras instituciones bueno varios de estos gremios sabemos que siguen estando vigentes como la CTM la CNC la CNOP etcétera pues estos encuentran su origen en este periodo que estamos discutiendo y les decía que es sumamente importante tener en consideración este fenómeno de gestación de las grandes organizaciones gremiales porque a partir de su gestación se comienzan a establecer desde su nacimiento ciertos vínculos con la entidad política emanada de la revolución que se refiere al partido que durante muchos años sería conocido en términos de oficial el partido oficial el partido nacional revolucionario que después sería el partido de la revolución mexicana y que en el año de 1946 adquiere su denominación actual de partido revolucionario institucional aquí hay un dato curioso que seguramente ustedes como funcionarios electorales en su mayoría identifican perfectamente pero que algunas personas pues no no le encuentran mucho sentido y que se refiere a por qué en la boleta electoral aparece primero el logo del partido acción nacional y después el del partido revolucionario institucional siendo que el PRI tiene un antecedente más añejo en comparación con el PAN el PAN surge si no me equivoco en el año de 1939 ¿no? bueno esto es pues porque la denominación actual del PRI data de 1946 es decir con posterioridad a la fundación del PAN ¿no? entonces dado que la ley electoral antes el COFIP y ahora la ley general de instituciones y procedimientos electorales señala que se deben de incorporar en la boleta electoral los partidos políticos en atención a la antigüedad de su registro por ello es que siempre aparece en primer lugar el partido acción nacional y en segundo lugar el partido revolucionario institucional que son los dos partidos que tienen el registro más añejo en nuestro país ¿no? bueno este vuelvo a este tema del corporativismo les decía resultó crucial porque de alguna manera a través de estas organizaciones gremiales se lograron socavar mediante la vía institucional las principales demandas de estos sectores del sector campesino y del sector obrero esto también tomando en consideración pues el contenido de la constitución y de las leyes que emanaron de ella y de las figuras que se gestaron a partir de estos instrumentos por ejemplo en el caso del sector campesino pues es importante tomar en consideración que un elemento que contribuyó a digamos apaciguar sus demandas a canalizarlas por la vía institucional se refiere a la reforma agraria y también a la generación o a la creación de elegido ¿no? entre algunos otros algunos otros elementos en el caso de la clase obrera bueno pues habrá que tomar en consideración la reglamentación de todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral el reconocimiento a la formación de estos organismos gremiales que entre otras cuestiones se refiere a los sindicatos y también me parece muy importante tomar en consideración todo esto que estoy comentando para pues quizás tener componentes elementos que nos ayuden a explicar las características del sindicalismo mexicano en nuestro país ustedes saben que en la actualidad sigue siendo recurrente esta expresión de líderes charros o de sindicatos charros ¿no? bueno es una expresión muy coloquial que de alguna manera deriva de esta vinculación que se estableció entre las organizaciones gremiales y la clase política particularmente la representada en el partido nacional revolucionario el PRM y el PRI ¿no? y de hecho este vínculo de alguna manera también permitió la canalización de las expectativas políticas de los líderes de estos movimientos gremiales esto es lo que explica que incluso todavía en la actualidad tengamos en los órganos de representación política líderes de sindicatos ¿no? en la actualidad pues tenemos el caso del senador Gómez Urrutia ¿no? líder del sindicato de los mineros durante muchos años tuvimos la experiencia del senador este Carlos Romero de Champs que era líder del sindicato de petróleos y bueno pues tenemos varios ejemplos de este tipo ¿no? aunque quizás el caso de Romero de Champs sea uno de los más significativos sobre todo pues porque pues para nadie es ningún secreto que hay cierto halo de suspicacia sobre pues la el poder adquisitivo que tiene este líder sindical ¿no? incluso pues en la actualidad ha generado en la actualidad estoy hablando de apenas hace algunas semanas algunos meses ha generado mucha polémica la actividad que tiene la una de las hijas de Carlos Romero de Champs quien a través de sus redes sociales suele publicar pues sus viajes sus este sus ropas sus adquisiciones que tiene este de marca y y de y demás este esta tónica que es muy distintiva de las de las redes sociales en donde documentamos casi cualquier aspecto de la vida privada bueno pues también las 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 personas este con poder adquisitivo por supuesto caen en esta tentación y a veces incluso esto pues le resulta en una le resulta les resulta sumamente contraproducente ¿no? no tiene nada que ver por supuesto pero no sé si ustedes hayan sabido del caso de una chica que es influencer hace unas semanas un mes quizás un mes y medio este publicó en sus redes sociales que había comprado varios boletos de la empresa Ticketmaster para revenderlos esto evidentemente pues la coloca en una situación sumamente complicada incluso pues se presentaron ya algunos recursos judiciales para proceder en su contra y esto reitero pues quizás porque muchas veces no alcanzamos a percibir las consecuencias de documentar los aspectos de nuestra vida privada y los alcances que esto puede tener las consecuencias incluso de tipo jurídico no solamente de señalamientos sociales bueno volviendo al tema que nos ocupa tenemos esta este desarrollo del partido nacional revolucionario les decía que es un evento que resultó crucial porque de alguna manera todo el diseño del sistema político mexicano toma en consideración considera como punta de compás a el partido nacional revolucionario bueno esto es déjeme ver que viene a continuación ok esto también es importante tenerlo presente para conocer los antecedentes del sistema electoral mexicano porque justamente en ese año de 1946 que es cuando el PRI adquiere su denominación actual se sientan también las bases del sistema electoral mexicano que distinguiría a el siglo XX bueno por lo menos de los años que van de esta década de 1940 a el año de 1950 digo de 1990 bueno en 1946 que es cuando el PRI adquiere esta denominación actual se crea la comisión federal de vigilancia electoral es decir que en este año es donde vemos el punto cúspide de la organización o mejor dicho de la configuración de el modelo de gobernanza electoral emanado del movimiento revolucionario bueno hago mucha mención de esta expresión del movimiento revolucionario porque en realidad el México moderno pues deviene del movimiento revolucionario a partir de la revolución pues se sentaron las bases del México contemporáneo se fijaron las las los objetivos las trazas del nuevo proyecto de nación bueno volviéndonos a instalar en la línea del tiempo tenemos que en 1946 surge esta institución electoral esta institución del estado encargada de la función electoral que dependía de la secretaría de gobernación estamos hablando de la comisión federal de vigilancia electoral esta comisión federal de vigilancia electoral a partir del 46 y hasta el 90 tendría algunos cambios pues yo me atrevería a decir que casi de tipo cosmético porque en el fondo seguía funcionando de la misma manera y la estructura era la misma estamos hablando de una institución de tipo pues casi técnico que pertenecía a la secretaría de gobernación y que en tal sentido estaba encabezada por el propio secretario de gobernación por el titular del ministerio del interior bueno en su origen la comisión federal de vigilancia electoral estaba integrada de acuerdo a los apuntes que tenemos en pantalla estamos hablando de que se componía por dos comisionados del poder ejecutivo uno de ellos era el secretario de gobernación quien presidía la comisión como ya lo comentaba y otro miembro del gabinete además teníamos dos comisionados de los partidos nacionales con mayor votación que pues bueno en la práctica pues estábamos hablando del PRI y del partido acción nacional estábamos hablando también de que se componía por dos miembros del poder legislativo un senador y un diputado que también pues de manera histórica en la práctica pues eran emanados de las filas del partido revolucionario institucional considerando que era la principal fuerza electoral durante la época y por último teníamos un secretario que era el notario público más antiguo del distrito federal bueno entre sus funciones tenemos la de coordinar y vigilar las elecciones federales e instalar el consejo del padrón electoral así como vigilar el desarrollo de sus labores es decir que pues aquí podemos advertir que se mantiene esta necesidad esta función técnica de integrar un padrón electoral que nos permita identificar a los electores las personas que están en posibilidades de participar en los ejercicios de renovación del poder público bueno también tenía como atribuciones el poder resolver consultas sobre el funcionamiento de las comisiones locales electorales y hacer recomendaciones sobre actuaciones de las comisiones locales electorales y los comités electorales distritales bueno en el ámbito de las entidades federativas también existían las réplicas sus sus símiles pero al final de cuentas pues todo estaba sujeto a las directivas que establecía la comisión federal de vigilancia electoral les decía que al final de cuentas cuando comenzamos ayer la exposición resulta sumamente importante que hagamos estos ejercicios de revisión para saber de dónde venimos que ya tuvimos que experimentamos ya qué aprendizaje nos dejaron esas experiencias para entonces pues situarnos en un momento de esa construcción de la línea del tiempo y visualizar el horizonte por el cual queremos transitar estos modelos de lo que nos habla es de que ya tuvimos esquemas de concentración de la función electoral entonces habrá que ver si realmente queremos volver a este tipo de esquemas que pues de alguna manera pareciera ser que están insertos en estas iniciativas que se están discutiendo en el Congreso de la Unión yo no me atrevería a manifestarme ni a favor o en contra pero lo único que podría decir es que pues resulta indispensable resulta pues casi hasta lógico que revisemos que hagamos esta revisión histórica respecto a los modelos que ya tuvimos y pues a partir de ello tomar decisiones sobre pues qué modelos tendríamos que adoptar en consecuencia bueno aquí tenemos la composición de las comisiones locales electorales y de los comités electorales distritales vemos que en el caso de las primeras es decir de las comisiones locales electorales estas se integraban por tres ciudadanos propuestos en común acuerdo por los partidos políticos dos comisionados por partido con voto bueno que tenían voto pues un presidente nombrado por la comisión federal les decía que a final de cuentas pues la función electoral se concentraba o las directivas emanaban de la comisión federal de vigilancia electoral un secretario que era el notario público de la capital de la entidad con más de un año de ejercicio en el caso de los comités electorales distritales hablábamos de dos comisionados de los partidos políticos tres ciudadanos del distrito propuestos en común acuerdo por los partidos políticos y bueno del lado derecho de la lámina tenemos algunas de las atribuciones y competencias que tenían una y otra instancia en el caso de las comisiones locales electorales estamos hablando de que estas instancias se encargaban de la preparación desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el ámbito de los estados y tenían entre sus facultades la posibilidad de resolver controversias sobre el funcionamiento de los comités electorales distritales así como revisar actos de los comités electorales distritales respecto a reclamaciones contra sus decisiones en el proceso electoral en el caso de los comités electorales distritales a su vez estas entidades estas células del aparato comicial se referían a o estaban pensadas para la organización desarrollo y vigilancia del proceso electoral en su distrito también hacían la división territorial del distrito en secciones electorales para instalar las casillas se encargaban de convocar a partidos políticos para designar miembros de las mesas de casilla estas mesas de casilla pues tenían la misma composición en esencia que advertíamos desde las de las convocatorias a cortes de Cádiz y que de alguna manera siguen estando presentes estamos hablando de un presidente un secretario sus soplentes y los escrutadores bueno en la actualidad sabemos que existe esta figura de la casilla única en donde se puede recopilar la votación de dos procedimientos o de dos procesos electorales concurrentes bueno estos comités electorales se encargaban también de instalar las juntas computadoras y tenían entre sus facultades la de proceder en casos de reclamación presentadas por partidos políticos o ciudadanos sobre la inclusión de votantes en la lista electoral o modificación del cuadrón electoral entonces aquí podemos advertir que ya se advierte una estructura de distintas entidades encargadas de la función electoral pero desde una perspectiva completamente institucionalizada y teniendo como fundamento un instrumento o bueno instrumentos de derecho positivo bueno este durante esta época en que surgieron estas instituciones también conviene hacer mención del registro de lectores que es un instrumento de tipo técnico que pues se ha venido perfeccionando a lo largo de las décadas es un instrumento que de alguna manera estaba presente desde la época de los albores del México independiente aunque por supuesto con un nivel de sofisticación mucho más limitado aquí y de hecho más ligado con el ámbito del registro civil bueno pues aquí ya estamos hablando más bien de un instrumento de tipo técnico institucionalizado y completamente inserto en la tónica comicial bueno este estado este registro estaba encargado de una o estaba encomendado a una instancia igual de tipo técnico dependiente de la Secretaría de Gobernación a través de esta Comisión Federal Federal de Vigilancia Electoral y que recibía la denominación del propio instrumento es decir el registro de electores era un organismo técnico federal y dependiente de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral como ya lo comentamos y tenía bajo su responsabilidad pues el ISTAP este padrón electoral estaba integrado este registro de electores por el director general de correos y el director general de población un aspecto que vale mucho la pena tener presente es esta autoridad electoral que emanaba del propio órgano de representación política es decir del Congreso de la Unión estamos hablando de los colegios electorales en la actualidad pues ya todos lo sabemos tenemos autoridades electorales encargadas de la función administrativa el INE y los OPLES y tenemos autoridades jurisdiccionales que se encargan de calificar las elecciones y de todos los actos que tienen lugar en el contexto comercial estamos hablando de los tribunales electorales al final de cuentas los tribunales electorales califican no solamente la validez de las elecciones sino también de todos los actos que tienen lugar en este contexto tienen que verificar los tribunales que todos los actos que se lleven a cabo en el contexto comercial se apeguen a los dictados de la constitución y de las leyes que emanan de ella bueno pero esto es en la actualidad es un esquema que deriva de las reformas que se llevaron a cabo durante los años 90 y a las cuales nos vamos a referir un poco más adelante pero lo que tuvimos hasta antes de eso era un modelo de autocalificación electoral es decir que el propio órgano que se definía cuya composición se definía a partir del voto popular era quien se encargaba de calificar en última instancia la validez de la elección estos órganos pues eran la cámara de diputados y la cámara de senadores que se erigían como colegios electorales y determinaban la validez de la elección bueno la validez o no de la elección pero igualmente yo no tengo registro de que alguna ocasión el colegio electoral haya declarado la invalidez de una elección en específico la verdad es que no creo que haya una experiencia documentada de este tipo bueno entonces los colegios electorales se encargaban de calificar la elección para el caso de la cámara de diputados se calificaba el colegio electoral emanado de la cámara de diputados no solamente la elección de la propia cámara sino también la elección del presidente de la república y bueno pues tenía la posibilidad de declarar la anulidad de la elección en caso de que se estimasen irregularidades aunque les digo yo no he revisado no he identificado en ningún documento este un registro de esta naturaleza un caso en donde el colegio electoral haya declarado la invalidez de una elección bueno tenemos también el caso de la cámara de senadores que se encargaba de calificar su propia elección y de en su caso declarar la anulidad por irregularidades graves bueno este esquema de autocalificación se mantuvo ya en el México moderno de estos años que van de 1946 hasta el año de 1993 cuando se modificaron este bueno todo el andamiaje del sistema electoral como lo vamos a ver a continuación pero en realidad este esquema tiene un antecedente mucho más añejo históricamente desde el México independiente el colegio electoral que en última instancia calificaba la elección del órgano de representación política pues emanaba del propio órgano de la cámara de diputados o de la cámara de senadores habrá que recordar que en algún momento el senado se suprimió en el siglo XIX pero bueno durante todo el tiempo que ha existido el senado de la república ha calificado su propia elección entonces es un esquema que se ha mantenido a lo largo del tiempo o que se mantuvo a lo largo del tiempo prácticamente desde los orígenes de nuestro país como nación independiente y que cambiaría hasta la década de los noventas del siglo XX y que actualmente se mantiene vigente es un esquema que en realidad pues a lo mejor ahora a la luz de la experiencia del INE de los OPLES y demás pues no suena un tanto raro pero en realidad pues es un esquema que se mantiene vigente en muchas otras en muchos otros modelos de gobernanza electoral ¿no? de hecho pues en muchos países europeos la función electoral recae en el ministerio del interior como en su momento ocurrió con la secretaría de gobernación en Europa no es común ver que tengamos instancias técnicas o autoridades técnicas encargadas de la función comercial como el INE o los OPLES ¿no? de hecho estas autoridades autónomas encargadas de la función electoral son producto de las transiciones democráticas que se vivieron en América Latina por eso es que tanto en México como en Brasil Argentina Ecuador Chile Costa Rica etcétera tenemos instancias similares al INE o al tribunal electoral hay algunas instancias en estos países que se encargan tanto de la función jurisdiccional como de la función administrativa hay algunos casos como el caso mexicano en donde estas funciones se dividen entre una autoridad y otra ¿no? pero les digo esto este tipo de autoridades especializadas autónomas encargadas de la función electoral son producto más bien de los fenómenos de transición a la democracia que se observan en América Latina y por eso es que en el caso de los países europeos no vemos una similitud en este sentido la función electoral recae en principalmente el Ministerio del Interior y las instancias encargadas de calificar las elecciones son los colegios electorales emanados del propio proceso judicial es decir los propios órganos legislativos bueno ya en esta etapa del siglo XX podemos advertir algunos aspectos que configuraron el sistema político mexicano por supuesto y el sistema electoral durante estos años que van de 1930 1940 a 1990 y en este en este contexto me parece importante señalar esta reforma antireleccionista que se dio en el año de 1933 sobre todo porque hay algunos aspectos que resultan sumamente llamativos principio pues bueno que el lema la base ideológica del movimiento revolucionario era la no reelección a final de cuentas Madero enarbolaba este lema el principio de no reelección de sufragio efectivo un lema tan poderosamente un lema ideológico tan sumamente poderoso que todavía sigue estando vigente o a lo mejor ya no tanto a lo mejor ya no pero hasta hace no muchos años estaba vigente me refiero a que en la papelería oficial de muchas dependencias públicas seguía incorporándose este lema de sufragio efectivo no reelección entonces eso nos habla justamente de la trascendencia de la importancia ideológica que tenía este lema en la construcción del modelo de país que adoptamos después de la revolución bueno entonces tenemos esa particularidad en principio que el modelo de país que adoptamos después de la revolución tenía como base ideológica la no reelección bueno pero también tenemos que pues en ese contexto que acabamos de describir de los años 30 sobre todo durante la década de los 6 años de maximato la concentración del poder político y demás pues no resultaba como que muy conveniente que existieran figuras como las candidaturas independientes o la reelección por eso fue que en el año de 1933 se llevó a cabo una reforma antireeleccionista para de alguna manera favorecer estos procesos que se estaban llevando a cabo que se estaban gestando y que se referían a la concentración del poder político a estas alturas del partido bueno pues para nadie es ningún secreto que durante buena parte del siglo XX prácticamente la única forma de hacer política era a través del partido revolucionario institucional el partido acción nacional siempre jugó un papel importante como el principal opositor del régimen y por supuesto que había muchos otros partidos políticos que también fungían como opositores pero en realidad las condiciones de nuestro sistema político y nuestro sistema electoral estaban hechas para favorecer los triunfos de los candidatos emanados del partido revolucionario institucional eso también de alguna manera creo que explica que muchos partidos muchas figuras políticas que hoy son figuras de otros partidos distintos al revolucionario institucional finalmente hayan sido formados en este instituto y podemos citar infinidad de ejemplos y uno quizás de los más llamativos en la actualidad sea el del propio presidente Andrés Manuel Ops Obrador que tuvo un paso por el partido de la revolución democrática actualmente es la principal figura del partido morena que es la fuerza electoral más bueno más importante del país la que tiene mayor presencia vamos pero pues fue también formado en las filas del partido revolucionario institucional y algunas otras figuras que vamos a revisar a continuación como Cuauhtemoc Cárdenas o Porfirio Muñoz Ledo que pues también en algún momento se eligieron como opositores a el régimen y al propio partido a final de cuentas también fueron formados en este partido revolucionario institucional entonces bueno pues muchas de las grandes figuras de la vida política del país han pasado por las filas del revolucionario institucional entonces ¿por qué estoy comentando esto? bueno pues porque a final de cuentas el partido revolucionario institucional en la práctica concentraba el poder político esto se manifestaba durante muchas décadas a través de distintas prácticas podemos citar muchas pero bueno solo para ilustrar podemos hacer referencia a esta práctica del famoso tapado quien finalmente era postulado como candidato a la presidencia de la república a suceder al presidente en turno pues era destapado por el propio presidente en funciones entonces en la práctica el presidente de la república fungía también como jefe del partido político esto por supuesto cambió ya entrados en la década de los noventas durante la transición democrática del país en donde también el partido político por supuesto entró en esta tónica de democratización bueno esto lo comento les digo porque nos ayuda a entender por qué en algún momento se suprimieron figuras como la reelección o las candidaturas independientes bueno pues porque la reelección y las candidaturas independientes de alguna manera pudieran ser como catapultas para encumbrar a personas o a personajes a figuras políticas con cierto reconocimiento y poder local ¿no? pensemos por ejemplo en el caso de los gobernadores bueno pues los gobernadores que tenían un arraigo en la entidad que gobernaban pues eventualmente podrían postularse si existiera la vía de la reelección y sin tener la aprobación de la cúpula partidista bueno pues para evitar esta posibilidad se canceló la figura de la reelección lo mismo ocurrió con las candidaturas independientes las candidaturas independientes se suprimieron durante buena parte del siglo XX y prácticamente se revivieron con la reforma del año 2012 a la constitución y se reglamentaron con la reforma del año 2014 en materia electoral entonces bueno pues tenemos esta reforma antireeleccionista que se llevó a cabo en 1933 como se puede advertir en la lámina y ya lo mencioné el objetivo estribaba en evitar la prevalencia de oligarquías perdón regionales sin embargo bueno pues hubo algunos esfuerzos por reincorporar esta figura no hasta el siglo XXI sino durante el propio siglo XX un esfuerzo sumamente significativo que al final no prosperó lo podemos identificar en el año de 1964 hay varios partidos de oposición y el propio revolucionario institucional parecieron haber alcanzado un consenso para revivir la figura de la reelección parlamentaria esto considerando varios de los argumentos que pues se han esgrimido en cada discusión parlamentaria en que se ha puesto sobre la mesa el tema incluida la reforma del año 2012 bueno la de 2014 perdón aquí cometí una imprecisión comenté que en el año 2012 se reincorporó la figura de la reelección eso no es cierto la que se reincorporó fue la figura de las candidaturas independientes la reelección se reincorporó hasta la reforma del año 2014 bueno y en el caso de las candidaturas independientes con todo y que se reincorporó a la constitución en el año 2012 en realidad estuvo dos años como letra muerta porque no sería sino hasta la reforma del año 2014 que se establecerían los aspectos para regularla y de hecho pues se establecieron algunas reglas como muy genéricas porque en realidad se quedó en el ámbito de las entidades federativas regular las primeras experiencias porque habrá que recordar que en el ámbito federal no fue sino apenas hasta el año pasado que tuvimos la primera experiencia de reelección en el Congreso de la Unión y de hecho pues no había una reglamentación precisa habrá que recordar que la reglamentación que se estableció se refiere a unos lineamientos que fueron emitidos por el Instituto Nacional Electoral que fueron además impugnados por los partidos políticos pero bueno con el aval del Tribunal Electoral tuvieron vigor y sirvieron como asidero para llevar a cabo o para materializar en estas elecciones federales del año pasado la figura de la reelección o de la elección consecutiva y de hecho en la sentencia del Tribunal Electoral con la que validó estos lineamientos se vincula al Congreso de la Unión para que legisle en la materia para que en el año de 2024 pues ya tengamos en la legislación las reglas precisas emanadas de un proceso deliberativo de tipo legislativo para la figura de la reelección o de la elección consecutiva pero bueno el caso es que en este año 64 pareciese que se hubiese logrado un consenso para revivir a esta figura pero finalmente no progresó y hay algunos autores como este como Silvia Gómez Tagle que de hecho es de donde extraje estos apuntes que señalan que esta decisión de no revivir la figura de la elección consecutiva para el órgano legislativo no fue propiamente un ejercicio deliberativo del Congreso de la Unión sino más bien fue una decisión que se tomó en la cúpula del Partido Revolucional Institucional ya que se llevó a cabo una asamblea en el año de 1965 en donde pues pareciese ser que se consideró que no resultaba conveniente revivir esta figura de la elección consecutiva para el caso de legisladores y finalmente la iniciativa que había sido aprobada en la Cámara de Diputados y que se había turnado a el Senado de la República pues aquí fue desechada sin ninguna explicación de por medio y por eso es que cobra relevancia esta hipótesis de que en realidad la decisión no se adoptó en el órgano legislativo sino más bien en la cúpula del Revolucionario Institucional bueno otra figura que ya comentábamos se refiere a las candidaturas independientes las candidaturas independientes existían en nuestro país prácticamente desde la gestación de este como nación independiente es decir desde 1810 durante toda la etapa del siglo XIX que revisamos el día de ayer estuvieron vigentes las candidaturas independientes sobre todo considerando lo que ya hemos comentado insistentemente que los partidos políticos no existían como tal existían como clubes como facciones como grupos de interés etcétera por lo tanto pues no era indispensable que un candidato que buscara obtener un cargo público fuese postulado con el apoyo de uno de estos clubes o grupos de interés existían las candidaturas independientes por lo tanto y en el año de 1911 con la ley de Madero que también referimos hace unos minutos se reconocía tanto los partidos políticos como los candidatos en partido sin embargo en el año de 1946 cuando se cristaliza digamos estos esfuerzos se cristalizan estos esfuerzos de concentración de concentración del poder político se se excluye del sistema político electoral la figura de las candidaturas independientes bueno pues igualmente si el partido oficial tenía que avalar o la cúpula del partido era la que se encargaba de avalar las candidaturas del propio partido a los puestos de elección popular si el partido a final de cuentas tomaba las principales decisiones sobre la vida pública en la práctica a través de las instituciones que se estaban diseñando bueno este pues a lo mejor no resultaba muy conveniente el dejar abierta esta figura que eventualmente pudiese encumbrar a personajes que tuvieran cierto arraigo popular en el ámbito local no imaginemos lo que hubiese significado por ejemplo la existencia de candidaturas independientes en un momento de efervescencia social como el que se vivió en el año de 1968 lo que hubiera representado para la elección federal este a lo mejor no en específico para la presidencia de la república pero para el ámbito legislativo entonces bueno pues a todas luces no resultaba conveniente para la construcción del régimen el dejar abierta esta posibilidad que a final de cuentas pues significase significase fisuras para el el régimen en cuestión ¿no? este adelante Andrés por favor buenos días maestro buenos días compañeros pues este dato es muy relevante esta este diapositiva que nos pasó ¿no? desde el año de 1946 se prohíbe ¿no? bueno se estipula que únicamente los partidos políticos van a poder postular ¿no? y recordemos que es hasta si no me equivoco hasta 2012 cuando pues interpone este recurso ante la corte interamericana o no recuerdo bien ante quién pero bueno o sea bastantes años han pasado y de por sí pensar que la sociedad mexicana pues tiene poca participación política limitar de esa forma su derecho pues me parece bastante ah pues aquí ya ya tiene la imagen del personaje ¿no? que promueve y la verdad pues sí este es un muy buen dato 1956 a 2012 pues es bastante tiempo por sí como lo digo limitada la participación política de los mexicanos y pues así de una manera más fuerte hoy también por ejemplo pues las candidaturas independientes tienen bastantes candados es casi imposible ser candidato independiente entonces habría que repensar esta situación y apoyar pues a las personas que desean contender sin ningún tipo de color es mi comentario maestro muchas gracias Andrés muy atinado comentario por supuesto y bueno coincido me parece que la reglamentación que existe respecto a las candidaturas independientes y que se estableció a partir de la reforma del año 2014 pareciera ya haberse agotado ¿no? o sea este no después del boom que tuvimos en el año 2015 de candidaturas independientes en donde pudimos ver que incluso varias figuras políticas lograron ganar elecciones postuladas por este medio como el caso de Jaime Rodríguez Calderón el bronco que llegó a la gubernatura de Nuevo León el caso de Manuel Cloutier que ganó el distrito 1 de Culiacán federal el caso de Pedro Kumamoto que ganó una diputación local en Zapopo en Jalisco bueno pues nos 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 permitieron pues quizás trazarnos una expectativa de que las candidaturas independientes habían llegado como para reforzar el propio andamiaje del sistema electoral el propio sistema de representación política etcétera pero pues después de ello pareciera que se han desinflado considerablemente las candidaturas independientes y a lo mejor eso tiene que ver justo con lo que comenta Andrés los requisitos que se solicitan para ser candidato independiente que además bueno soy cuidadoso con esta expresión pero pero me parece que hasta pueden generar incentivos perversos para las personas que pueden que aspiran a obtener una candidatura independiente tenemos pues por citar un ejemplo que para nadie es ningún secreto el propio caso del bronco que cuando quiso ser candidato a la presidencia de la república pues llevó a cabo prácticas que resultaron no solamente sancionables por la vía del derecho administrativo electoral sino por la vía penal considerando que algunas de ellas están consideradas delitos electorales y además este otro ejemplo que nos da cuenta de cómo estos requisitos pueden generar incentivos perversos se refieren al contraste que existe entre el número de firmas que obtienen los aspirantes a candidatos independientes y el número de votos hay quien obtiene tres o cinco veces más número de firmas en comparación con el número de votos que obtienen la práctica ya que que participa en la contienda por supuesto o sea el número de firmas no necesariamente es indicativo del número de votos que va a obtener pero debería de ser un margen más cerrado ¿están de acuerdo? o sea si hay varias personas que le brindan el apoyo para que sea candidato independiente a una persona pues se parte de la premisa de que esas personas o un porcentaje de esas personas ya en el marco de la elección eventualmente también le concederían su voto ¿no? entonces pues pareciera ser que no hay ninguna concordancia entonces eso de lo que nos habla y reitero soy muy cuidadoso con esto puede ser de que ciertas personas pues recurren a prácticas ilegales para obtener el número de firmas que se establece en la legislación para obtener la legislatura y evidentemente el número de firmas pues no no son certeras vamos no son del todo pues no me atrevería a decir que legales si uno contrasta reitero el número de firmas con el número de votos que obtiene el candidato en cuestión entonces sí a todas luces yo creo que tendría que revisarse el tema de las candidaturas independientes quizás sea uno de los tópicos que debieran formar parte de la discusión parlamentaria en este contexto de de posible reforma o de eminente reforma electoral este porque pareciera ser que las candidaturas independientes tal como están configuradas en la actualidad pues están destinadas únicamente en cumbrar a ciertos liderazgos de reconocimiento muy muy local porque lo que sí podemos ver es que las candidaturas independientes tienen las mayores posibilidades de éxito en el ámbito municipal o de las de las bueno de hecho en el distrito federal o en la ciudad de méxico yo me atrevería a decir que son más limitadas las posibilidades de que un candidato independiente llegue a una a una este que son ahora alcaldías pero en el ámbito municipal pues sí tenemos más experiencias de candidatos independientes que logran ganar las elecciones y también lo cierto es que las planillas de las candidaturas independientes eventualmente logran pues obtener regidurías y sindicaturas lo cual pues también resulta interesante adelante Andrés ya nada más para cerrar maestro y continuar me gustaría comentar este este ahorita que me vino a la mente un ejemplo que pasó aquí en el estado de Hidalgo como lo menciona maestro sabemos que tenemos que recabar algunas firmas para poder contender como candidatos independientes en el ámbito municipal o federal etcétera como como queramos participar pero aquí en Hidalgo ocurrió algo muy pues de observar los ciudadanos comenzaron con esta intención de ser candidatos independientes y se lanzaron con anticipación a la búsqueda pues del apoyo de la ciudadanía a través de las firmas pero que fue lo que pasó estos ciudadanos y los partidos políticos los voltearon a ver y dijeron ah caray Rafael va tiene bastante apoyo lo están apoyando demasiado la ciudadanía porque no mejor lo registramos como nuestro candidato por el partido amarillo y pues ya se quita él la chamba de juntar las firmas y pues ya él ya comenzó con 3-4 meses de anticipación podemos decirlo así la campaña anticipándose a los candidatos pues que todavía no se postulaban por los partidos políticos y es algo que llamó la atención porque ocurrió aquí en Hidalgo hay 84 municipios y esto ocurrió en cerca de 10 municipios ¿no? el hecho de que salían ellos antes con la intención o bueno no sé si así como lo dijo usted es algo perverso a lo mejor si ya lo estarían planeado yo me voy primero me adelanto a recolectar firmas y en este recolectar firmas pues tienes que venderte ¿no? voy a ser su candidato etcétera y el Consejo General del Instituto se dio cuenta de esta situación y en algunos casos negó el registro porque pues decía o sea esto ya se adelantaron les comieron el mandado a los que se van a presentar sin embargo ahí había una laguna jurídica en el código y no se permitió entonces si es de llamar la atención como lo dijo en esta parte perversa pues ellos se fueron adelantados y muchos de ellos pues contendieron como candidatos por los partidos políticos no como candidatos independientes ese es mi mi apunte maestro gracias Andrés pues sí les digo puede ser que haya ciertos incentivos este no muy legítimos ¿no? bueno para cerrar esta parte de las candidaturas independientes aquí tenemos digamos como los antecedentes más directos más recientes de estas candidaturas independientes ya don Andrés nos comentaba esta experiencia o bueno se alusiona a esta experiencia de Jorge Castañeda ¿no? quien todos recordaremos como secretario de Relaciones Exteriores durante el periodo de Vicente Fox de la presidencia y este y quien pues externó estas inquietudes por postularse a la presidencia de la república por la vía independiente pero bueno pues las candidaturas independientes estaban vedadas de nuestro sistema político electoral como lo acabamos de revisar después de agotar las instancias internas Jorge Castañeda acudió como bien lo señalaba don Andrés Dimas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay quien tiene la percepción de que la Corte Interamericana ordenó a México que regulara las candidaturas independientes en realidad la Corte Interamericana lo que ordenó a México fue que esto por ponerlo en mis palabras a que este puliera digamos los mecanismos de de acceso a la justicia de manera efectiva porque habrá que considerar que bueno pues el este Jorge Castañeda acudió tanto a la Corte como al Tribunal Electoral y y bueno pues no 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 avalaron evidentemente sus pretensiones ¿no? entonces la Corte no es que ordenara a México la Corte Interamericana no es que ordenara a México incorporar la figura de las candidaturas independientes sino más bien que robusteciera este andamiaje de acceso efectivo a la justicia ¿no? y lo que sí es que el tema pues se puso sobre la mesa y sin otorgarle todo el mérito por supuesto a Castañeda pues fue una figura importante para la discusión de las candidaturas independientes finalmente esta figura se reincorporó a nuestra nuestro sistema político electoral con la modificación que se hizo en el año 2012 al artículo 35 y se reguló con la reforma del año 2014 bueno este en materia de medios de impugnación en materia electoral pues tenemos aquí en esta lámina algunos de los recursos que existían durante el periodo que va de 1977 a 1985 pero en realidad estos recursos pues tenían una utilidad en la práctica bastante limitada considerando las características del régimen que ya hemos comentado emanado de la revolución y la figura preponderante del revolucionario institucional sin embargo pues es importante tenerlos presente porque representan antecedentes del actual sistema de medios de impugnación en materia electoral les digo que en la práctica pues tenía poca utilidad porque a final de cuentas hay que tomar en consideración que quien calificaba las elecciones eran los colegios electorales del Congreso de la Unión por lo tanto pues todos estos recursos pues pudieran tener un cierto valor en términos simbólicos o corregir algunos aspectos casi de tipo técnico pero no tener ninguna repercusión respecto al resultado o a la declaración de validez de las elecciones y bueno para ya instalarnos en la etapa más 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 cercana de las grandes reformas electorales que han definido el actual sistema político y electoral de nuestro país tenemos aquí una línea del tiempo que igual que las otras que hemos revisado previamente no sólo recapitula algunas de las cuestiones ya comentadas sino que da la pauta para avanzar en los siguientes apuntes tenemos que en el año cuarenta y seis Miguel Alemán fue el primer presidente de la república no militar lo cual nos habla de esta institucionalización de la búsqueda del poder político por la vía civil y no por la vía armada en el año cuarenta y ocho México se incorpora la organización de estados americanos lo cual es un antecedente de pues el actual bloque de convencionalidad la vinculación que existe entre México y la comunidad de naciones a partir de la suscripción de instrumentos de derechos humanos tenemos que en el año cincuenta y dos ganó la presidencia Adolfo Ruiz Cortines aunque la oposición realizó un mitin un mitin denunciando fraude electoral por qué es importante hacer referencia a esta elección pues porque es la primera la primera elección que se lleva a cabo en el ámbito federal para votar al titular del ejecutivo ya teniendo estas nuevas reglas del sistema político electoral en el año sesenta y ocho bueno un aspecto sumamente importante es el reconocimiento del voto femenino en el año de mil novecientos cincuenta y tres acabamos de conmemorar un aniversario más de este evento de hecho ayer tuvimos un evento en el tribunal electoral para conmemorar este evento tan importante que realmente es lo que es el evento que terminó por universalizar el sufragio porque bueno en la constitución ya se se reconocía en la constitución del diecisiete se reconocía el voto universal un voto que se planteaba en estos términos universales porque ya no se requería una renta para poder participar ya no se necesitaba pertenecer a cierto estrato social como para poder participar en la vida pública pero las mujeres quedaban excluidas de esta posibilidad en realidad el voto adquirió este matiz verdaderamente universal hasta el año de mil novecientos cincuenta y tres bueno en el año sesenta y ocho sabemos ya todos lo que lo que ocurrió hubo una manifestación o un conjunto de manifestaciones tanto en la capital como en distintas ciudades del país que de alguna manera reflejaban el despertar crítico de la sociedad el principal contingente de estas manifestaciones todos lo sabemos pues estaba integrado por los estudiantes la juventud mexicana que de alguna manera y curiosamente eran uno de los sectores mayormente beneficiados del régimen que ahora criticaban esto por supuesto no lo planteo en términos de cuestionamiento sino solamente en términos de este de un dato curioso porque pues estamos hablando de que la clase crítica la masa crítica había sido formada en las instituciones de educación superior emanadas del movimiento revolucionario o fortalecidas a partir de la concreción del movimiento revolucionario como la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional que fue una institución que se gestó durante el periodo de Lázaro Cárdenas del Río bueno entonces esta masa crítica cuestionaba el estado de cosas existente en ese momento había muchas demandas de democratización había muchas demandas digamos de tipo gremial sabemos que en realidad si bien el movimiento del 68 estaba particularmente representado por la juventud perteneciente a las instituciones de educación superior en realidad se sumaron a otras manifestaciones de maestros ferrocarrileros y médicos que se habían venido presentando con algunos años de anticipación bueno la respuesta del régimen todos la conocemos fue una respuesta brutal violenta que terminó por socavar estas manifestaciones pero por generar algunos otros fenómenos interesantes porque en algunos estados de la república se comenzaron a observar movimientos pues no tanto de protesta política sino más bien de insurgencia tenemos el caso de Lucio Cabañas en Guerrero y bueno el caso por ejemplo de Rosendo Radilla que pues ahora tiene mucha relevancia para la construcción de este nuevo paradigma de derechos humanos si con gusto Oscar les comparto la presentación este caso Rosendo Radilla que ahora reitero tiene mucha importancia para este paradigma de derechos humanos pues se refiere a una persona que desapareció que fue aparentemente secuestrada y desaparecida por fuerzas castrenses y esto ocurrió durante la época denominada como guerra sucia esta época en donde estos movimientos insurgentes eran socavados de manera violenta a partir del trabajo de inteligencia que realizaba el propio estado mexicano y que pues entre otras cuestiones significaba tortura significaba desaparición forzada significaba la vulneración al estado de derecho entonces bueno pues estos movimientos que se gestaron en esta época de los años 60 y los años 70 lo que pusieron de manifiesto fue este despertar de la conciencia pública de la conciencia popular y el punto cúspide creo yo de esa válvula de depresión que se estaba generando lo encontramos en la elección presidencial de 1976 cuando fue electo José López Portillo porque ustedes recordarán que en esa elección presidencial el único candidato que se presentó a los comicios fue el propio José López Portillo postulado por el revolucionario institucional el partido acción nacional que históricamente había sido el partido de oposición en aquella elección no presentó candidato por conflictos internos y aún cuando hubo por ahí algún otro candidato que se participó en las elecciones como su partido no tenía registro legal pues en realidad los votos que obtuvo pues fueron como candidato no registrado y al final de cuentas no tuvo pues ninguna no significó ninguna competencia para José López Portillo pero bueno esto puso de manifiesto la grave crisis de legitimidad de credibilidad que presentaba ya el régimen emanado de la revolución y el propio López Portillo al advertir esta situación tuvo el tino de encargar a su secretario de gobernación que era don Jesús Reyes Heroles una reforma electoral que para muchos autores en la actualidad representa el punto de partida de la transición democrática en nuestro país la reforma electoral de diciembre de 1977 reitero en opinión de muchos analistas representa el origen de la transición democrática en nuestro país por los contenidos que incorporó a nuestro sistema político electoral podemos citar varios pero algunos de los más importantes se refieren por ejemplo a la constitucionalización de los partidos políticos algo que hemos comentado reiteradamente se reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público se le reconoce en la constitución y este esta naturaleza de entidades de interés público es lo que explica que a partir de entonces los partidos políticos tengan prerrogativas permanentes que se refieren a su financiamiento y a su presencia en medios de comunicación masiva son prerrogativas que se siguen manteniendo hasta la actualidad aunque por supuesto se han venido modificando perfeccionando al paso de las décadas pero son derechos prerrogativas para ser más precisos que se reconocieron a los partidos políticos desde esa reforma del año 77 otro aspecto que vale la pena tener presente de esa reforma es la incorporación al sistema electoral del principio de representación proporcional porque el principio de representación proporcional permitió fortalecer a los órganos de representación política con la presencia de partidos de oposición o de representantes populares emanados de filas de partidos de oposición porque bueno considerando las características del régimen que hemos mencionado pues era muy común que el partido revolucionario institucional y sus candidatos ganasen las elecciones por el principio de mayoría relativa en casi todos los casos pero a partir de que se incorporaron estos principios de representación proporcional fue posible que los partidos de oposición comenzaran a tener mayor presencia en los órganos legislativos ya que no era necesario ganar elecciones sino que los escaños se asignaban en atención al número de votos al porcentaje de votos que obtenían los partidos políticos en el año setenta y siete se incorporó entonces este mecanismo de representación proporcional creció la cámara de diputados a trescientos de doscientos no de trescientos a cuatrocientos para que cien diputaciones se definieran por el principio de representación proporcional aunque también aquí es importante tener en consideración que la representación proporcional tiene un antecedente un poco más viejo para el caso mexicano estamos hablando de la figura de los diputados de partido que se incorporó a nuestro sistema electoral en el año de mil novecientos sesenta y dos los diputados de partido se referían a un mecanismo en donde se asignaban diputaciones no por ganar elecciones es decir no a partir del principio de mayoría sino en atención al porcentaje de votos que obtenía cada partido político entonces la figura del diputado de partido funcionaba de la siguiente forma el partido político que obtenía el uno punto cinco por ciento de los votos por haber alcanzado ese umbral electoral se hacía acreedor a que se le asignaran de manera directa cinco diputados de partido y por cada medio punto porcentual extra tenía derecho a que se le asignara una diputación adicional hasta acumular un límite de veinte entonces suponiendo que un partido político obtuviese el dos por ciento de la votación válida en una elección tenía derecho a que se le otorgasen seis diputaciones de partido cinco por haber obtenido el uno punto cinco por ciento de la votación y como el partido había obtenido dos por ciento de la votación bueno por el medio punto porcentual adicional tenía derecho a que se le asignara una diputación más entonces este es el antecedente de la representación proporcional en nuestro país que reitero data del año de mil novecientos sesenta y dos eso es lo que permitió que los partidos de oposición comenzaran a tener mayor presencia aunque de alguna manera es un tanto limitada tímida en los órganos de representación política pero ya con la entrada en vigor del principio de representación proporcional de la reforma del setenta y siete los partidos de oposición comenzaron a tener todavía una mayor presencia en el congreso de la unión y esto resultó crucial porque teniendo más representantes de oposición en los órganos legislativos desde el interior de el propio congreso se impulsaron reformas en materia electoral y de hecho bueno pues aquí en esta lámina tenemos una línea del tiempo muy sucinta que nos habla de las reformas electorales que se llevaron a cabo con posterioridad al año de mil novecientos setenta y siete bueno de hecho la propia elección la propia reforma del setenta y siete también forma parte de la lámina ahí tenemos estas menciones a lo que ya comenté al reconocimiento de los partidos con entidades de interés público derivado de la reforma constitucional se promulga la ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales y se incorpora la representación proporcional después tendría lugar la reforma del año mil novecientos ochenta y siete que promulga o a partir de la cual se promulga el código federal electoral y se crea el tribunal de lo contencioso electoral que es el antecedente del tribunal federal del tribunal federal del poder judicial del tribunal electoral del poder judicial de la federación la institución en la cual labor y se me olvida la nomenclatura este bueno el abuelito digamos del tribunal federal del tribunal electoral del poder judicial de la federación es este el tribunal de lo contencioso electoral un tribunal de tipo administrativo que resolvía algunos recursos que se suscitaban en el marco de las elecciones pero que en realidad no tenían ninguna repercusión considerando que estábamos todavía instalados en la etapa de autocalificación por lo tanto los colegios electorales eran quienes a final de cuentas tomaban las decisiones finales sobre la calificación de la elección bueno en esta reforma del 87 la cámara de diputados aumentó de 400 a 500 es decir se sumaron 100 espacios más para la representación proporcional y por eso también reviste importancia el tema que se está discutiendo ahora de cara a la reforma electoral porque bueno en su momento la representación proporcional permitió integrar de una manera más plural el órgano de representación política si ahora se reducen esos espacios evidentemente va a haber menos posibilidades de que los partidos de oposición tengan representación en estos órganos legislativos y se incorporó la cláusula de gobernabilidad con esta reforma de 1987 a qué se refería esta cláusula bueno estamos hablando de una etapa en donde ya el partido hegemónico comenzaba a perder fuerza en la literatura especializada que habla de las transiciones democráticas o de las transiciones políticas siempre se refiere a una etapa que se denomina de liberalización en donde el régimen comienza a flexibilizarse quizás a fuerza de no querer pero pues no de manera abierta es decir que el tránsito a la democracia se refiere a un proceso que toma varios años en algunas ocasiones décadas y que comienza por esta etapa de liberalización y después ya insertos en la etapa de transformación política pues se van sucediendo una serie de eventos bueno considerando estos estas premisas de la de la teoría política tenemos que justamente el régimen pues no estaba dispuesto a abrirse por completo para ser reemplazado por un régimen distinto entonces en ese estado de cosas se estableció esta cláusula de gobernabilidad que se refería a garantizar una mayoría para evitar este era el argumento de fondo para evitar la parálisis legislativa es decir que si un partido político o más bien si ningún partido político tenía mayoría calificada en la cámara para lograr avanzar con reformas y demás bueno pues a la mayor a la fuerza mayoritaria se le tenían que asignar un número de escaños suficientes para garantizar que este partido tuviera la mayoría en el congreso y con ello evitar la parálisis legislativa entonces bueno pues esta disposición evidentemente tenía dedicatoria para el partido revolucionario institucional que con todo y que tenía ya una merma en su fuerza electoral seguía siendo la principal bueno el principal partido político el partido político mayoritario bueno esta cláusula de gobernabilidad se mantuvo hasta el año de 1993 como se puede advertir en la lámina y esto fue porque en el año de 1989 se llevó a cabo una reforma electoral que pudiésemos considerar como una coyuntura como una reforma que ya marcó la pauta definitiva para colocarnos en la ruta democrática esta reforma fue la que permitió la creación del instituto federal electoral fue la que permitió la creación del código federal de instituciones y procedimientos electorales fue la que permitió la creación del tribunal federal electoral en la actualidad hay mucha gente que se sigue refiriendo a nosotros al tribunal federal al tribunal electoral del poder judicial de la federación como trife pero en realidad el trife tuvo una existencia efímera bueno no tan efímera pero una existencia corta que va de ese año 1989 a 1996 a partir del 96 el trife desaparece y el tribunal electoral se incorpora al poder judicial de la federación y adquiere una naturaleza de tribunal constitucional como todos sabemos el tribunal electoral puede hacer control concentrado de constitucionalidad exclusivamente en materia electoral por lo tanto puede declarar la inconstitucionalidad de algún precepto contenido en un instrumento de derecho positivo por considerar lo contrario a la constitución bueno esta reforma por lo tanto representó la como les digo la la el 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 punto de coyuntura para definir el modelo de gobernanza electoral que nos que sigue estando vigente la del la del año 89 pero tuvimos algunas reformas que vinieron a continuación que pudiésemos considerar que terminaron por consolidar ese modelo de gobernanza electoral o incluso de perfeccionar por ejemplo en el año 93 bueno se concluye el proceso de autocalificación electoral y se elimina la cláusula de gobernabilidad ya instalados en la ruta de la democratización bueno pues se quita esta facultad al órgano legislativo y ya ahora son los tribunales quienes se encargan de calificar las elecciones de que tienen lugar en nuestro país se elimina la cláusula de gobernabilidad en una clara este en un claro desarrollo democrático ya tenemos una composición más plural en los órganos legislativos y por lo tanto bueno pues ya no tiene una razón de ser el que una sola fuerza electoral garantice la mayoría en la cámara pero en realidad sería la reforma del año 96 que terminaría por consolidar todas estas políticas todas estas expectativas todos estos cambios todas estas reformas que se suscitaron con las reformas previas porque en el año del 96 fue cuando el instituto en ese entonces federal electoral se convierte en un organismo autónomo porque en el origen habrá que recordar que el IFE al igual que ocurría con la comisión federal electoral o con la comisión federal de vigilancia electoral dependía de la secretaría de gobernación recordemos que el primer IFE era presidido por el secretario de gobernación durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que era don Jorge Carpizo uno de los más grandes juristas de nuestro país entonces en el año de 1996 el IFE ya se convierte en una institución autónoma en un organismo autónomo y se desvincula de la secretaría de gobernación es cuando vemos este proceso de ciudadanización del instituto federal electoral y bueno también desaparece el tribunal federal electoral y se crea el tribunal electoral del poder judicial de la federación además de que se le dota de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral además se fortalecen las prerrogativas de financiamiento y acceso a medios de comunicación para los partidos políticos entonces esta reforma del 96 tiene digamos la virtud de solidificar de concretar todas las reformas previas que se habían llevado a cabo y en el año 2007 tuvimos una nueva reforma que de alguna manera más bien perfeccionó este modelo de gobernanza electoral y en general el sistema electoral la reforma del 2007 como ustedes recordarán estuvo enfocada sobre todo a regular el ámbito de la comunicación política se establecieron nuevas reglas para la propaganda electoral se establecieron nuevas atribuciones para el instituto federal electoral respecto a la administración de los tiempos en radio y televisión para partidos políticos y demás considerando pues la experiencia del año 2006 sobre todo de la elección federal y en particular de la elección presidencial recordemos que en el año 2006 la televisión se convirtió en la palestra para dirimir los conflictos electorales y que además generó muchos fenómenos interesantes como este de la guerra sucia que se virtió sobre todo sobre la figura del entonces candidato Andrés Manuel el observador se acuerdan que incluso hubo participación de actores tradicionalmente externos a la contienda política como los organismos empresariales para tratar de influir en las preferencias electorales ello es lo que explica que a partir de entonces con esta reforma 2007 los particulares tengan vedada la posibilidad de contratar espacios en radio y televisión para influir en las preferencias electorales entonces esta reforma estuvo sobre todo enfocada en modelar los contornos del sistema de comunicación política aunque pues tuvo algunos otros aspectos que también tuvieron repercusión para la gestión electoral aunque reitero casi todo estuvo enfocado para regular propaganda uso de recursos públicos etcétera se incorporó el artículo 134 de la constitución etcétera y bueno ya para cerrar considerando que nos restan cinco minutos tenemos la reforma del año 2014 no vamos a discutirla con detenimiento dado que seguramente como es la reforma más reciente pues ustedes tienen más en el radar las características de esta reforma del año 2014 de manera enunciativa pues tenemos aquí los grandes rubros respecto a los cuales se centró la reforma de aquel año tenemos la creación de un sistema electoral híbrido que pues permite la convivencia entre una autoridad de carácter nacional el ahora instituto nacional electoral que reemplazó al antiguo IFE dado que ahora tiene competencia precisamente en todo el territorio y ya no solamente en la dinámica comercial federal y bueno pues siguieron existiendo los organismos electorales locales aunque algunas de las funciones y atribuciones que tradicionalmente les asistían ahora pasaron a ser responsabilidad del instituto nacional electoral por ejemplo lo que se refiere a la instalación de las casillas la capacitación de los funcionarios etcétera pues ahora es una responsabilidad exclusiva del instituto nacional electoral se revivió la figura de las candidaturas independientes como ya lo habíamos comentado con la reforma del año 2012 pero con esta del 2014 se fijaron las reglas para poder materializar se revivió la figura de la reelección aunque se establecieron algunas reglas en realidad muy generales como les decía las principales experiencias en términos de reelección o de elección consecutiva las observamos en el ámbito de las entidades federativas durante ese periodo que va del 2015 a el año 2021 ahora las elecciones federales del año pasado pues de alguna manera sistematizaron esas experiencias que se vivieron a las entidades federativas y eso por supuesto que también nos da pie para revalorar pues las aportaciones que en los sistemas electorales subnacionales se han presentado en nuestro país bueno tenemos un sistema uniformado de fiscalización la fiscalización es un área de nuestro sistema electoral que se ha venido perfeccionando a lo largo de las últimas dos décadas sobre todo considerando que a partir de la reforma del año 97 cuando los partidos políticos ya tenían mayores condiciones de equidad respecto a financiamiento público y presencia en medios de comunicación pues después ya se convirtió en una problemática ahora pues resulta sumamente importante que todas las fuerzas político-electorales es decir todos los partidos y candidatos estén sujetos a estos procesos de escrutinio sobre cómo obtienen los recursos y cómo los ejercen es sumamente importante porque en cualquier democracia bueno no en cualquier democracia tenemos el caso de la democracia gringa pero lo que iba a decir es que a lo mejor no resulta muy conveniente que en una democracia el factor dinero se convierta en el fiel de la balanza les decía que en el caso de la democracia norteamericana pues bueno esto puede ser cuestionable porque sabemos que ahí en el periodo de campañas el dinero fluye a raudales y que además las empresas pues toman partido de manera abierta sobre todo en el caso de la elección presidencial respecto a un candidato y otro siempre yo comento que históricamente Fox por ejemplo apoyaba abiertamente al candidato republicano lo hizo incluso todavía con Donald Trump ahora que Fox fue vendido a Disney pues habrá que ver qué postura asume o si asume una postura más neutra bueno también tenemos las modificaciones al procedimiento especial sancionador ustedes saben que el PES encuentra a su origen más bien con la reforma del año 2007 pero ahora con la reforma del año 2014 se hace una redistribución de competencias sobre el procedimiento especial sancionador dado que se crea esto hablando en el ámbito federal dado que se crea la sala regional especializada una instancia jurisdiccional perteneciente al tribunal electoral que se encarga de resolver en última instancia los procedimientos especiales sancionadores bueno resuelve finalmente en última instancia porque la sala especializada resuelve en lo individual cada uno de los procedimientos especiales sancionadores y en última instancia la sala superior puede resolver las impugnaciones que se presenten respecto a las sentencias de la sala especializada entonces todo el ámbito de resolución de los procedimientos especiales sancionadores ahora recae en el organismo jurisdiccional en el esquema previo a la reforma 2014 ustedes seguramente lo saben correspondía correspondía al instituto nacional electoral resolver los procedimientos especiales sancionadores y estos podían ser controvertidos ante la sala superior por la vía del recurso de apelación bueno ahora el esquema es diferente y otro aspecto que vale la pena tener presente son las nuevas causales de nubilidad que se incorporaron al sistema de nubilidades en particular estamos hablando de dos una que se refiere a la compra y adquisición de tiempos en radio y televisión y otra que se refiere a rebasar el tope de gastos de campaña aquel partido candidato que rebase el tope de gastos de campaña más allá del 5% puede motivar que se decrete la nubilidad de una elección esto por supuesto también es cuestionable hay quien considera que no debería de haber ningún margen porque el hecho de que se reconozca un margen por mínimo que sea para rebasar el tope de gastos de campaña pues nos habla de cierta permisibilidad o sea si hay un tope pues ese tope se tendría que respetar no haber un margen de de rebase porque pues eso pareciera mandar un mensaje de que se puede violar la ley pero un poquito no más un 5% entonces bueno pues es una disposición que resulta un tanto cuestionable pero bueno pues está así en la actualidad en nuestra legislación y ya por último para cerrar dado que ya nos pasamos dos minutos pues solamente hago mención de estos productos legislativos que derivan también de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 y que se refieren a la ley general de instituciones y procedimientos electorales que reemplaza a la el antiguo COFIPE aunque pues desde una perspectiva mucho más robusta considerando que ahora el INE pues es una autoridad con competencia nacional y que por lo tanto hay que incorporar en la legislación nacional pues algunos supuestos que antes eran exclusivos del ámbito de las entidades federativas la ley general de partidos políticos también es un instrumento sumamente importante porque hasta antes de 2014 todo lo que tiene que ver con la regulación de la vida interna de los partidos políticos estaba incorporado en capítulos específicos del antiguo COFIPE ahora tenemos un instrumento legislativo que concentra todo este contenido para regular la vida interna de los partidos políticos bueno la interna y la externa pero sobre todo la interna ya que la externa pues está regulada en algunos otros instrumentos como la propia legible y también es importante hacer mención a la ley federal de consulta popular y a la ley general de delitos electorales porque la ley general de delitos electorales pues ahora también nos habla de un instrumento en donde se concentran algunas conductas que son tipificadas como delitos que por lo tanto pues ya no solamente son sancionadas por la vía administrativa sino que ahora también pueden ser perseguidas y sancionadas por la vía penal no es que antes no hubiera delitos electorales pero estos estaban contenidos en el código penal ahora tenemos ya este instrumento específico de delitos electorales y la ley federal de consulta popular pues es importante porque lo que nos habla es de un instrumento que nos permite regular una figura de participación electoral directa o de participación política directa una figura que permite que la ciudadanía tome parte de decisiones puntuales que revisten importancia por ser de interés público hasta ahora pues como todos sabemos no ha habido experiencias realmente exitosas que sean dignas de reconocimiento y que se enmarquen en la ley federal de consulta popular pero a todas luces resulta conveniente que tengamos el instrumento ahí para cuando deseamos llevar algún ejercicio de esta naturaleza creo que en la actualidad la última experiencia que tuvimos que fue convocada por el presidente de Andrés Manuel López Obrador pues se refería a un tema que salvo la mejor opinión de todas y todos ustedes pues a lo mejor no debió de haberse canalizado por esa vía pero bueno pues el instrumento está ahí y pues eso da la posibilidad de que eventualmente podamos participar en la toma de decisiones de algún asunto de interés público de enorme relevancia para la nación entonces bueno pues con esto yo concluyo la exposición ha sido una revisión pues sumamente amplia de dos siglos de antecedentes de la democracia en nuestro país pero bueno pues evidentemente por esa línea del tiempo tan amplia como lo comentaba desde el principio pues no podemos discutir a detalle algunos de los aspectos pero pues confío en que los contenidos que hemos comentado cumplan con el propósito de servir de antecedente de contexto para los contenidos que van a revisar en los siguientes módulos del diplomado también que pues haya cumplido con el objetivo de detonar esta parte reflexiva esta parte de autoevaluación como sociedad como ciudadanía y en lo individual por supuesto también como agentes del cambio político este en cada uno y en cada una de nosotros de nosotras y de nosotros ojalá que pues bueno haya abonado a este objetivo y pues no me resta más que agradecerles a todas y a todos su atención reiterarles este mi gusto por haber tenido este honor de dar inicio al programa del diplomado y pues les auguro a todas y todos ustedes un éxito en este en este diplomado este sé que es un horario un poquito complicado pero bueno pues algunas personas las acomoda y sobre todo ha sido adoptado por la escuela judicial electoral con la idea de no interferir con otras actividades profesionales entonces bueno ojalá que les resulte útil nos veremos en una próxima ocasión muchísimas gracias que tengan una excelente semana gracias maestro que tengan un buen día